¡Hola! Mi nombre es Ángeles Torres, tengo 18 años y vivo en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Mi estatura es de 1,80. Dentro de mis pasatiempos favoritos se encuentra modelar, la fotografía, convivir con mi familia y salir con mis amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.